¿Por qué me he derrumbado muchas veces? Yo he salido de esa puerta y he llorado lo que no está escrito. No, me considero un ser humano normal, porque como yo, millones de personas en este mundo que se han visto afectadas, que son trabajadores de la sanidad, han luchado y yo creo que heroína no. Me considero un ser humano, con buenos sentimientos, que me preocupo con los demás, como creo que la gran mayoría de los seres humanos. Y he dado todo lo que he podido.